Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que pues los fans de nin nin están preocupados porque mostró signos de enfermedad o que está poco saludable en una de las presentaciones de aespa, les dejamos la nota sabrosa, fans preocupados, e impresionados, cuando nin nin de aespa muestra signos de enfermedad en el escenario, ella dio una actuación increíble a pesar de los problemas, hoy marcó el final de una exitosa etapa norteamericana para la gira es inc, hiper line de aespa, pero fue un momento agridulce para los fanáticos, si bien el ambiente en la ciudad de México era eléctrico como siempre, los míos se quedaron preocupados por nin nin después de que mostrara signos de enfermedad en el escenario, aespa inició su gira global en febrero de este año, y desde entonces, parece que han estado en movimiento sin parar, actuando para 120 mil fanáticos en Corea del Sur y Japón de febrero a abril, más tarde pasaron dos meses haciendo olas en Indonesia y Tailandia, luego, el grupo regresó a Japón el mes pasado para una increíble actuación en el Tokyo Dome, vendiendo casi 100 mil entradas solo en dos noches, Timbogue pero el grupo apenas se detuvo para recuperar el aliento, dirigiéndose a Los Ángeles, eh, uh, para comenzar una nueva etapa de la gira solo una semana después. En el lapso del mes pasado, han mostrado su talento y discografía en nueve ciudades, reprimiendo las cosas con la actuación de ayer en la Ciudad de México. Y, como si eso no fuera lo suficientemente agitado, aespa también lanzó su sencillo en inglés Better Things el mes pasado, interpretando la canción en Good Morning America la semana pasada. ABC un horario tan abarrotado sería agotador para cualquiera, y los fanáticos piensan que el ritmo agitado podría estar poniéndose al día con la salud de aespa. En un clip compartido de Esync, Hyperline en México, los fans vieron que Ningning no parecía sentirse lo mejor posible. Justo después de entregar voces increíbles en Welcome to my world, se vio a la estrella vacilando y sosteniendo una mano en la frente antes de doblarse, aparentemente tosiendo. Oh no, Ningning, cuídate, recupérate pronto, cara llorando a mares, pictwitter.com mpwlgn6fq. A través de las redes sociales, los fans han estado llenos de preocupación por el grupo y su principal vocalista Magnae. Ella no es la primera en enfermarse aparentemente en la Ciudad de México, solo el año pasado, el ex-Geojin de Luna se desmayó en el escenario, con Blockberry Creative atribuyendo el incidente al mal de altura. Blockberry Creative adonné de Snowbelles de Geojin apres que la Genfam se soiteffondré en Plain Concert a Mexico City. El estestable a etetraite parles medicines. Sassante est la priorité de la agence pictwitter.com eeyu8uoz. Lejimbab, arroba jimbablog2, 30 de agosto de 2022. La elevada elevación de la ciudad de 7.350 pies puede traer una larga lista de síntomas, desde dolores de cabeza hasta náuseas y dificultades respiratorias. Muchas personas necesitan varios días para aclimatarse a la gran altitud, pero Aespa llegó a la Ciudad de México solo un día antes de su concierto. En dos días, volverán a actuar a varias horas de distancia en Sao Paolo, Brasil. Arroba himnotningning Instagram Lamentablemente, los problemas de salud de ayer no son un problema aislado para Aespa. A principios de este mes, salió a la luz que Ningning no había podido participar plenamente en el rodaje de la comedia promocional Better Things del grupo debido a problemas de salud. El mes pasado, Giselle tuvo que sentarse fuera del emblemático conjunto de tierras exteriores de Aespa debido a los síntomas de la gripe, mientras que Winter previamente se perdió dos fechas en Japón en abril mientras no estaba bien. Tierras exteriores SFGATE A pesar de todo, la presencia escénica de Ningning en la Ciudad de México no flaqueó, dejando a los fans impresionados con sus habilidades y profesionalismo. Ningning lo hizo muy bien a pesar de no sentirse bien, su profesionalismo es notable, realipictwittercom barra oblicua 9izdoxx8.gar, arroba aespaqued, 9 de septiembre de 2023. Si no fuera por las acciones que siguieron, los fans dicen que nadie habría podido decir que no estaba bien mientras cantaba y bailaba. Bienvenido a mi mundo aespaesinkiperline aespaesinkiperline in México pictwittercom xact3uido2.uenoramágica, arroba xxom, 9 de septiembre de 2023. Por supuesto, este elogio para Ningning también va acompañado de frustración hacia SM Entertainment. Me duele el corazón viendo esto, cara con el ceño fruncido, te has trabajado muy duro, Ningningning. Espero que todavía estés descansando lo suficiente y, por favor, siempre sé saludable. Con 5 conciertos más en América del Sur y Europa, además de una aparición en SMT o WN Live 2023 smcupalas arroba yacarta en el medio. El implacable calendario de aespa tiene a los fans preocupados de que la agencia no esté cuidando de su bienestar. El horario de vuelos de aespa en las próximas dos semanas me pone muy nervioso. CDMX, SP, 9 horas SP SCL, 5 horas SCL, Seúl, más de 30 horas Seúl-Yakarta. 7 horas Jakarta-Berlín, más de 17 horas. SM tiene algunas habilidades de programación horribles, no sé cómo lo manejan las chicas, estaría tan cansado. Necesito que este tour termine lo antes posible y necesito que se cancelen todos sus otros horarios inútiles, SM Town Palace lo que sea. Las chicas están sobrecargadas de trabajo más allá de su capacidad y necesitan descansar. La verdad que la SM tiene que cuidar a las chicas, más que todo a las magnaes, esperemos que lo haga y que las fans de aespa pues les haga saber eso a la empresa, ya que si no de otro modo parece que no entienden. Bueno amigos parece que las personas están insinuando que la cajetilla de cigarros que apareció en la foto de Bekyun, es del mismo Bekyun pero de hecho no hay pruebas pero ellos dicen que los ojos de Bekyun apunta a la cajetilla jajaj. Que extraña teoría, pero hay que darles una oportunidad, les dejamos la nota sabrosa. Los cibernautas defienden a Bekyun de Exo atrapado en la controversia sobre el tabaquismo después de una foto con superficies de paquetes de cigarrillos. Los cibernautas están defendiendo a Bekyun después de la aparición de cierta foto. En los medios de comunicación, los cibernautas están comentando la controversia del miembro de Exo por haber sido atrapado con un paquete de cigarrillos frente a él, como se ve en la reciente foto de Instagram de su conocido. En la instantánea, Bekyun está posando activamente con el cargador de la foto, que se cree que es un miembro del personal. Poco después de que la fotografía viera la luz del día, el conocido borró la foto y la volvió a cargar desde un ángulo que ocultó el controvertido paquete de cigarrillos. Sin embargo, los fanáticos ansiosos ya habían difundido la foto original a través de las plataformas de redes sociales, lo que provocó una acalorada discusión sobre el supuesto hábito de fumar de Bekyun. Un fan subtituló la foto como, ¿Bekyun fumas? No eras alguien así, explica. Sin embargo, no todas las reacciones fueron críticas. Muchos fans defendieron el derecho de Bekyun a fumar, señalando su edad y su derecho a la privacidad. Bekyun tiene más de 30 años. Solo déjalo fumar, Dios mío, comentaron los fans. Los cibernautas de otros medios de comunicación también dejaron montones de palabras haciéndose eco de esta última reacción, diciendo a la gente que deje a Bekyun en paz. Algunos comentarios incluyen. Los ojos de águila miran a Bekyun junto a un paquete de cigs en la imagen. Domingo, 10 de septiembre de 2023. Artículo, Bekyun de Exo, de 31 años, exigió explicar el paquete de cigarettes en su mesa. Fuente, Insight a través de Instagram. Más 204, es tan difícil ser un ídolo. Ya sea que fume o no, es libre de hacer lo que quiera, no. Más 70, todo este maldito alboroto porque, si eres un adulto, no eres libre de fumar si quieres, claro, puede que no le pertenezca a Bekyun en absoluto, pero es triste que se le exija que aclare esto en absoluto. Tsk, Tsk. Más 30, los fans no le exigen que aclare nada. Esa cuenta de Twitter es Bosongie, que es la cuenta de Twitter de Sohang. Más 20, aclara que, Dios mío. Más 7, no es como si lo pillaran fumando nada. Es curioso que asumas que es un fumador solo porque fue fotografiado junto a un paquete. E incluso si es fumador, ¿y qué? Tiene más de 30 años, ¿qué aclaración se necesita? Más 7, Baekjuna. No, esto bien, fumar no es bueno para ti, pero tienes más de 30 años y los fans no deberían tener algo que decir en tu vida privada como esta. Más 6, aclarar, tu opa ha sido atrapado en relaciones públicas y besos públicos, ¿qué más aclaración quieres sobre su vida? Bekyun vive la vida en serio en modo duro. Más 2, bueno, ¿esperas que os pida permiso a todos solo para fumar? ¿Qué sigue? Tengo que limpiarme el trasero, ¿debo usar papel higiénico o toallitas húmedas? Más 2, ¿es esta realmente una razón para dejar de ser fan de alguien? Bekyun tiene la edad suficiente para casarse ahora, ¿por qué debería aclarar algo, especialmente sobre fumar o no? Más 2, maldita sea tiene 31 años, estoy seguro de que tiene la edad suficiente para estar bebiendo, fumando y durmiendo. Más 1, a veces los fans actúan como si fueran dueños de todo sobre un ídolo hasta el color de su ropa interior, y es mejor que creas que se enfadarán si no usas el color que te dijeron. Más coma no sabía todo el mundo que ha estado bebiendo y fumando desde que estaba en la escuela secundaria, ya hay tantas fotos en línea, Dion. La verdad que las personas están exagerando demasiado, si saben que Noroeste eran los cigarros de él o que no está confirmado no entiendo por qué deberían de criticarlo. Sabemos que está famoso el cancelar porque fuman en lugares no aptos y sabemos que Kjungsho se equivocó pero son personas diferentes y si no hay pruebas no deberían de molestarlo. Aunque huele a que quizás sea SM Jijuju ya que es su principal enemigo ahora mismo.